Actualmente en México se hablan 68 lenguas indígenas, las cuales tienen 364 variantes lingüísticas. Debido a la gran diversidad lingüística y cultural en México y el mundo, la Organización de las Naciones Unidas se estableció desde 1994, el 9 de agosto, como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, lo anterior con el objetivo de fortalecer la cooperación mundial para solucionar los problemas que enfrentan los pueblos originarios en materia de derechos humanos, medio ambiente, desarrollo, educación, salud, entre otros. El 9 de agosto es un día para reflexionar sobre el avance en el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en su desarrollo y por supuesto ver perspectivas de crecimiento y desarrollo. Y lo que podemos decir también es que hay avances en el marco jurídico y estos marcos jurídicos de México son reconocidos a nivel internacional, pero también reconocer que nos falta implementación de políticas públicas más puntuales justamente para que tengan acceso a todos los ámbitos de la vida pública y privada. En el país, las lenguas maternas con el mayor número de hablantes son el náhuatl con un millón 586 mil 884 parlantes, el maya con 795 mil 499, mixteco con 494 mil 454, zapoteco con 460 mil 683, celtal con 474 mil 298 y el tzotzil con 429 mil 168. Asimismo, algunas de las lenguas indígenas nacionales en mayor riesgo de desaparición son Cumiay, Quiligua, Papay, Cucapá, Ayapaneco y Oluteco. Chiapas encabeza la lista de los seis estados de la República Mexicana, en donde se concentra el 68% de los hablantes de lenguas indígenas, además de Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán y Guerrero. Debido al fenómeno migratorio, los hablantes de las lenguas indígenas se encuentran en diversos estados del país, por ejemplo, Nuevo León, Baja California, Sinaloa y Distrito Federal. Carla Oliva Mesa, 10 Noticias.